¿Estamos listos? A ver, pues yo canto esa canción con esa bandera aquí. Es apenas para eso. ¡Vamos a cantar por ese sí, señor! ¡Vamos a cantar por ese sí! O sea, yo tirando Innesco de aquí. Innesco, ¿ustedes saben que esto va a ver? ¡Vamos a cantar por ese sí!